Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Melchor Gaspar y Baltasar, al ver la estrella que me le brilló Fueron siguiendo su huella luminosa, lo mismo que ahora sigo en buscaré tu amor Melchor Gaspar y Baltasar, tuvieron fe igual que te o no Tú eres mi guía, mi luz y mi alegría, poema y melodía para mi corazón Y el cielo que haga mi ventana, ante un mar que brille como el sol Y si tú me miras y sonríes, todo cambia de color Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Melchor Gaspar y Baltasar, tuvieron fe igual que te o no Tú eres mi guía, mi luz y mi alegría, poema y melodía para mi corazón Melchor Gaspar y Baltasar, tuvieron fe igual que te o no